Pity 80, tiene que venir ya, ¿no? Viene, viene, Pity 80 A ver Mira, esta cosa sabes cómo matarla, tío, esta cosa Sí, la matas y ya está Que te ha matado, pero ¿qué nivel tiene? Nivel 120, creo que es Pues, esquivar Literalmente, ese bicho se aprende a esquivar Porque es un putísimo asco A ver, Reus A ver, venga, dime Está asegurada, ¿eh? Señor, qué suerte tienen algunos Venga Sí, pero también, si sale rápido, voy a por el arma, obviamente Ahí, ahí Dale ahí Igual siempre son 22 días Así que, si te sale temprano Ale a farmear y a sacar el arma A ver, tío, escucha, Reus También quiero a la Taoki, ¿eh? Vale, me parece bien Es una buena... Validísimo Taoki es buenísimo A ver, la quiero por la trama También Joder Mortefi Bueno, Mortefi es muy buena Y ahí está Taoki Esa, buena es, ¿no? Bien Me ha... Me cago en inglés, tío Me cago en Dios Qué puto asco Cámbialo A ver, se viene Creo que es Es tres multis o dos Creo que ya está Ah, mira Está aquí Se viene por dos Por dos Vamos por dos Un doble, un doble Venga, va Un doble fácil Un doble fácil Venga, esposa mía Esposa mía, ven Es la última Se viene, se viene Oh, qué bonita es Qué bonita es Oh, chaval Qué bonita Sanglí Enhorabuena Qué bonita, tío Ah, que fue la última Me cago en Dios No, sí, es que fue la última Qué va A por el arma, vamos A por el arma ahí Con dos huevos ¿Qué? ¿Estás retándome? Dale ahí Yo creo que llego entonces Alarma Sí, puedes llegar, eh Sí, sí, llego Vamos a intentarlo Tienes 17 además A ver, si me salen Taokis aquí Bueno Buen arma Eh, no sé Pity 30 casi, creo Bueno Castaña Venga, venga Venga, el arma El arma, el arma Se viene, se viene Se viene Uy No tienes asegurada El arma, ¿no? No sé si El arma es asegurada Ah, sí Sí No sé El arma 100% asegurada Tú llegas a 80 tiradas Como muy tarde Y te la dan 100% ganar Ah, pues mira Ah, caray Pues yo tengo dos armas 5 estrellas, amigo Porque es como yo digo A ver Si es asegurada Yo levanto las manos Y afuera Joder, creo que no la saco Te sale en esta Última, multi Te sale Te sale Le salió Se viene Una doble Oh, mira Va a ir Está bien Va a ir Va a ir Y Mírala Qué bonita Es bellísimo Súper bonita el arma, tío Bueno, Reu Haga sus tiradas Para que pueda tirar Qué bonita es No hay doble, ¿no? No 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 sé si es muy complicado Que te sale un doble O sí Eh, bueno Lo voy a dejar eso Vale Pues venga Voy a tirar yo ahora ¿Cómo era para cambiar de equipo? A ver Eh, venga va Voy a tirar yo ahora Venga Pity Diez No, en teoría, ¿no? Es vosotros que estáis para el chopper Mortefi Venga Pity 20 Pues es que solo me sale uno Además, ¿eh? Ni una espada Ni siquiera me ha salido Pity 30 Yo no tengo dinero ¡Pauki! Pity 40 Y casi Venga Dos tauquis Ya te vi, Homero Es muy bonito Pity 50 Tengo 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 deseos No te preocupes Hay deseos Hay deseos No os preocupes Sí Va aumentando el porcentaje Hasta No, no tengo deseos Mira Yo fabrico mis propias opciones 43 chapadas 43 deseos Tengo Pity 60 Joder, hijo de Ya cabrona Hable bien Sí, ya Perdón Puta Me va a salir En late, macho En esta Tiene que venir Pity 70 Viene cabrona Hija de tu madre Ya está, loco Me voy a la mierda No Pity sois vosotros Que tenéis una versión De mierda Pity 80 Tiene que venir ya ¿No? Viene Viene Pity 80 Oh, 71 Viene Y es Toma ya Joderos Joderos Tres Pitys Ganaos Toma ya Tres Tres Pitys No, no Porque ahora Ahora La siguiente tirada Va a salir Calcharo Uy Uy Ahora Otro Yo soy El guerrero dragón Otra 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 Pues nada Hay que tirar Por el arma Ahora ¿No? Jajaja Ostras Ostras Pity Espérate que me va a salir En la primera Ya verás 5 10 15 20 25 30 35 40 Pity 42 Pity 52 Pity 52 Pity 52 Pity 62 Sal ya Por favor Sal ya Sal ahora Y me queda muy bonito En el vídeo No me queda nada Sí, yo tengo dos dobles A ver Esta va Taoki full Y esta Habría Es que Yo no voy a decir nada Pero qué físicas Tiene este juego Mira qué físicas Mira qué físicas Tiene Vaya físicas Tiene este juego Madre mía Guapa Si pestañeara Mi casa Fusión Qué mierda es esto Fusión A ver Vamos a ver Pity 5 5 10 15 20 25 30 Pity 30 No es asegurado Así que Vamos a tirar Primero por Changli ¿No? Sí Vale Pues venga Cuando le diga Te doy Dale Dale Vamos a poner Canción A ver A ver A ver A ver ¿Cuánto y qué pity hemos dicho Que llevaba? 30 O sea Esto es 40 Sí 42 No Va a salir Al siguiente Yo cuando tiro Las cuentas De la gente No lo quiero decir Alto Pero cuando tiro Las cuentas De la gente Tengo mucha suerte A David Le saqué Ola En la primera tirada Pity 52 Se vienen 5 estrellas Quiero que me salgan Mortefis Quieres Mortefis Vale Mírale Aquí tienes Un Mortefi Pity 62 Joder Ya F A miro Una toki Una toki Venga Pity 72 Si no sale ahora Tira los singles Pity 72 Viene Viene Y viene una doble Por favor Por favor Que salga 50 50 Que no sea El furro Viene el último Se viene Se viene No No Por fin No lo quiero decir alto Pero cuando tiro las cuentas De la gente Tengo mucha suerte Bueno sigue tirándole A ver A las malas No es el furro Hay destinos peores Que la muerte Es un Yan Chin Que no está mal Ya lo tengo Un Yan Chin No está mal Venga va Pity 10 Por favor Que me salga Temporal No Eso no era Mira Una toki Pity 20 Se viene Ya Ya Dime que si Que hijo de puta Tío Uff Bueno Has sacado chapitas ahí Pity 30 Viene Viene Se viene Adoro los finales felices Pues si Si No puede Se viene Menos mal En Pity 30 Se viene Se viene Grande Enhorabuena Enhorabuena Let's go Si Alarma Reboca Uy Un Yangua Bueno Por lo menos Yo pensé Que me ibas Hasta el 80 Mira Yo estaba llorando No No Te has salido Al Pity 30 Hasta Yo estoy llorando Ya voy Por la tía 55 Y es el Pity Más largo Eso te pasa Por no tirar en directo A ver Tira en directo Ah si Muerde el cebo Eso también es verdad A ver Pity Ostras Pity 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 22 Pity 32 Te va a salir En la siguiente Esta no En la siguiente Te sale Pity Yo vine a este canal Para tanquearme Los cuatro Comunciones Que te llevo 42 32 O 32 42 42 42 42 Uh Una zanjua eh Todo debe estar Me sirve Aunque viene En la siguiente A ver si me estoy en esta Siguiente versión Creo que va a ser Disculpable Para mi Pity 52 Te llegas de sobra Oye Tranquilo Viejo Pity Pity 62 En la siguiente En la siguiente Tienes ahí Si o si Creo que viene Una dañín Que bonita Más chapitas Bueno El lado bueno Es que no Creo que tengo Más suerte Aquí en Google Que en el Bench Mira Pity 72 No Yo si Tengo Yo si Tengo mentalizado Que en el Google He tenido Más suerte Que en el Bench Pity 72 Una doble Una doble Me acabo de tan Y eso que pensaba Yo te voy a ahorrar Vamos Al toque Perra Por los 40 deseos Y me voy al Pity 80 Conociéndome del arma Y ahí tengo para escar Pues Mira tú Me quedé justito Te has quedado No Te quedan Siete deseos Siete deseos Siete deseos Siete deseos Siete deseos